La risita es la que calienta, Nancy Flores. Por cierto, para iniciar la mesa de investigación contra líneas sin censura TV, ¿qué tal si agradecemos, Nancy, la generosidad de la maestra Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, y las decenas de personas que asistieron el viernes al conversatorio en el marco de la Feria del Libro de Sonora, que a pesar de la lluvia, ahí estuvieron al pie del cañón, escuchando nuestras opiniones, nuestros comentarios. Estuvimos presentes Nancy Flores, el maestro Miguel Vadillo, también director de la revista Contralínea, y un servidor como moderadora, la querida Beatriz Aldaco. Quiero empezar con eso, Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, buenas tardes a la audiencia. Sí, pues muy agradecidos con las personas también que estuvieron ahí, porque además es verdad que llevamos la lluvia desde la Ciudad de México, porque nos decían que era rarísimo que lloviera en esta época, y pues lamentablemente, bueno, no lamentablemente, porque de hecho, pues al final se quitó la lluvia, de hecho no fue tan horrible, no fue aguacero, pero sí, por supuesto que agradecer, porque muchas veces uno con las primeras gotitas ya se anda retirando de los lugares, pero no, ahí estuvieron las personas muy atentas a esta plática, y por supuesto siempre un gusto compartir esta mesa con ustedes, por supuesto con la maestra Beatriz Aldaco, y pues muy interesante todo lo que se conversó ese día, por supuesto también recordar, Vicente, que se transmitió en forma directa por sin censura, por si alguien se lo perdió, ahí está el programa también. Ahora que veía, pues todos estos sabotajes, o no sé cómo llamarlo, de parte de las propias redes sociales, y recordar que pues al final son negocios, son empresas, y muchas veces se dejan guiar, y está demostrado, esto ya con muchísimos casos, por intereses de carácter político, las personas que manejan esas empresas en nuestro país y en otros países, pues al final tienen una carga política, casi siempre de derecha, y eso pudiera ser una hipótesis para investigar en un futuro que es lo que está pasando con YouTube, y todo este sabotaje a sin censura. Y a diferentes medios, yo siempre he dicho también que Contralínea merece tener más números de los que registra, pero bueno, seguramente son familiares del INAI los que nos tienen limitados. A ver, ¿a qué voy? Aquí, en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura, dimos cuenta de la investigación que firma Nancy Flores para la revista Contralínea, sobre el escandalazo por pagar un excomisionado acompañado de otros personajes del INAI, en un table dance que después fue cerrado por la prostitución que se ejercía desde ahí. Bueno, pues a tres semanas de que concluya su gestión como presidenta del Instituto Nacional de la Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, Blanca Lilia Ibarra renunció hace unos días a la tarjeta corporativa American Express con cargo al erario del INAI, que manejaba desde que asumió el cargo como comisionada, todo tras el escándalo de la presunta corrupción que reveló la revista Contralínea. Como se recordará, este semanario Contralínea documentó que en agosto de 2014, el entonces comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, realizó tres cargos a la tarjeta corporativa del Instituto en un table dance, en un tugurio, pues, clausurado en 2018 por trata de personas en su modalidad de prostitución. Para mayo de 2016, el pleno del INAI decidió censurar esa información bajo el argumento de que quedaría expuesta la capacidad adquisitiva del comisionado, pues, si bien se habían hecho 94 gastos personales con dinero público, entre ellos los del table dance, este recurso se había restituido al INAI con el patrimonio particular. Pues, bueno, no solamente la presidenta del INAI, sino también la comisionada Julieta del Río, que buscaría ser la presidenta del INAI, también renuncia a su tarjeta corporativa. Qué bueno que ya renunciaron a su tarjeta corporativa, pero eso no quita que nosotros no sigamos insistiendo en que deben de dar a conocer los gastos que se hicieron, los estados de cuenta pormenorizados, detallados. Mi querida Nancy Flores, ya ven que sí sirve el trabajo de estos medios de dudosa reputación, como nos tildarían en la UNAM, por la información que se publica desde Contralínea y que se replica en estas mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV. Nancy, te escucho para iniciar. Vicente, es que tienes toda la razón. En este caso, pues, está bien que renuncien a su tarjeta corporativa, pero lo que documenta el reportaje que publicamos en la lista Contralínea el sábado pasado y que dábamos un breve adelanto el viernes por la noche, pues justamente es el manejo presuntamente irregular de dinero público. ¿Qué significa esto? En las leyes del servicio público, es decir, las leyes que regulan a los servidores públicos y también cómo se debe manejar el erario de la nación, incluyendo, por supuesto, a los organismos autónomos, se conoce como peculado o desvío de recursos o uso indebido de recursos públicos cuando un funcionario del nivel que sea, pero en este caso estamos hablando del top, de la cúpula de este organismo autónomo dedicado supuestamente a la transparencia, que utilizan esas tarjetas corporativas que no son otra cosa que dinero público, aunque sea tarjeta de crédito. Entonces, se conoce como peculado y es considerado un delito de corrupción. Eso está establecido en las leyes, en la materia, pero también en el código penal, como parte de los delitos de corrupción. Y aquí estamos hablando, y es lo que documenta el reportaje al que hacías mención, Vicente, que una cosa sí fue el manejo del dinero público en el momento en el que Óscar Guerrafort, este excomisionado y todavía secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, cargo que va a ocupar hasta el 30 de noviembre, porque de acuerdo con las consultas que ha hecho en estos días la revista Contralínea, hemos estado preguntando qué está pasando con esas renuncias. Bueno, tienen fecha del 30 de noviembre, por eso hay funcionarios que todavía los ven en sus oficinas y que son los que nos habían estado alertando que no habían renunciado todavía. Sin embargo, nos afirman en Comunicación Social del INAI que su renuncia aplica desde el próximo 30 de noviembre, pues era que eso pasó, sí, pasó en 2014 a 2015, se censuró la información en aquel momento, no solo de Guerrafort, sino de todos los comisionados y comisionadas de aquel momento, sino que sigue pasando, eso sigue pasando en la época de Blanca Lilia Ibarra y también de Julieta del Río, que son estas dos comisionadas que has mencionado, Vicente, y que son las dos que han renunciado desde el viernes pasado, de acuerdo con también el área de Comunicación Social a la que hemos estado consultando en todos estos días. Y aquí el punto, Vicente, es que son el órgano de transparencia, ni más ni menos. Es decir, ¿qué debería de estar pasando en estos momentos? Más que renunciar, que por supuesto ya de suyo nos deja ver el tamaño del conflicto que están enfrentando en estos momentos el propio INAI por esta revelación, más que renunciar a esa tarjeta, pues es ya transparentar. Es esto justamente lo que tú decías, o sea, que se transparente, pero además que se exija una investigación a fondo. El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia es lo que les ha solicitado ya a los comisionados y comisionadas, que este consejo, hay que recordarlo, es un consejo ciudadano que en su momento también Contralínea reveló que estaba asociado con este otro Consejo Nacional de Litigio Estratégico donde participa Claudia X. González, más allá de ese otro tema que también no hay que olvidarlo. Ese consejo ciudadano estableció o pidió más bien a los comisionados y comisionadas que ya ordenen o pidan al órgano interno de control una investigación exhaustiva que abarque todos los periodos, o sea, desde 2014 hasta la fecha, y eso sería lo importante, y que se determinan responsabilidades, porque esto, como lo decimos, en las leyes se conoce como peculado, como desvío de recursos, como uso indebido de recursos públicos, y todos habrían incurrido en ello. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que nosotros estábamos haciendo la confrontación de la información ante el INAI, tema que además, voy a decirlo, nos tomó cinco semanas previas a la publicación porque había mucha resistencia en hablar sobre este tema, pero los periodistas de investigación sabemos que no podemos salir sin esa contrastación de los datos, o sea, no podemos lanzar la información así como si nada, porque primero, pues, hay que corroborar que la información sea cierta y no seamos rehenes de las fuentes informativas, y segundo, porque es importante también conocer todo el panorama, y justamente conocer todo el panorama nos lleva a revisar qué está sucediendo ahora. Entonces, hay un discurso, una narrativa, en los comisionados actuales, como de decir, bueno, esa persona hace muchos años, hace siete, ocho años, no nos tocó a nosotros, pero lo que sí les toca a ellos, Vicente, es revisar lo que ellos mismos hicieron con esa tarjeta, y además rendir cuentas a la sociedad, precisamente porque son los que deben de dar el ejemplo de transparencia, y este es el punto nodal de este tema, y por qué están tan, digamos, viviendo una situación tan compleja en estos momentos en el INAI, pues justamente porque ellos no quieren que sepamos en qué están gastando esos dineros, y no es que se esté diciendo aquí que todos los comisionados y todas las comisionadas asistieron a Table Dance, donde se comete trata de personas en su modalidad de prostitución. No, eso ya está demostrado en el caso de Guerrafort, él mismo señala que pues cuando asistió no sabía que en ese lugar se cometían estos delitos y tal. Es parte de la entrevista que nos otorgó vía escrita, es la única manera en que aceptó hablar con contralínea, pero más allá de eso, cualquier gasto indebido es de suyo grave, o sea, no importa si van a un Table Dance, o si pagan el súper con ese dinero público, o si se compran ropa, o si pagan colegiaturas, o si están pagando el gas de su casa, o sea, no importa en qué se lo estén gastando, sino el hecho de estar utilizando recursos públicos para aspectos de su vida privada, ya de por sí se les pagan salarios muy altos, el INAI nos cuesta mil millones de pesos anuales, y aún en esta tesitura, aún con estos gastos brutales para el erario nacional, pues se cometen este tipo de arbitrariedades, porque también no hay otra manera de revisar qué está pasando ahí, si no es una arbitrariedad o un presunto ilícito, y eso por una parte debería de estar investigándose y por otra parte debería estar transparentándose ya en este momento, visita. Vaya caso, ¿no?, querida Nancy, habría que esperar también si va a haber más renuncias, ya no digo a la tarjeta del INAI, sino renuncias a los puestos por el escandalazo. No, yo mi gusta estar en ella. No, yo no puedo estar en ello. No, yo no puedo llegar a que ser una vidaonders maldita al cabeza.